Es noticia Habitantes de Guastualito, Estado Apure, se encuentran afectados por las torrenciales lluvias acaecidas desde el pasado sábado. Pobladores de Barra Vieja cuentan que no le hicieron el debido mantenimiento al drenaje. Isabel Gómez es una de las afectadas y narra que ninguna autoridad ha ido a darles solución. Aquí estamos con uno de los afectados del sector Barra Vieja, en Guastualito, Estado Apure, personas que están afectadas. Otro de los afectados es el señor Pedro, quien prefirió mantenerse alejado de las cámaras, pues teme ser hostigado por los denominados paracos. Se conoció que son más de 15.000 personas afectadas por las inundaciones y algunas permanecen dentro de sus viviendas porque no tienen a dónde ir. Organizaciones no gubernamentales están apoyando los diferentes sectores con alimentos, mientras siguen en la espera que alguna autoridad encargada se apersone en el lugar. Es noticia Organizaciones no gubernamentales